Hola youtubers, buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, en esta ocasión les traigo la tabla de posiciones del mundial sub 20 femenil Francia 2018, en donde podemos ver que en el grupo A es cabeza de serie Francia con 3 puntos, Países Bajos con 3 puntos y Nueva Zelanda y Gana tienen 0 puntos. De hecho, Holanda, Países Bajos venció 2 a 1 a Nueva Zelanda y Francia le ganó 4 a 1 a Gana. Por otra parte, en el grupo B, que está compuesto por Inglaterra, México, Brasil y Corea del Norte, podemos ver que Inglaterra y México son punteros del grupo con 3 puntos cada uno, y Brasil y Corea del Norte aparecen al fondo con 0 puntos, México le ganó 3 a 2 a Brasil y por otro lado, Inglaterra venció 3 a 1 a Corea del Norte. En el grupo C, tenemos a España, Japón, Estados Unidos y Paraguay. Vemos que España y Japón son punteros con 3 puntos, mientras que Estados Unidos y Paraguay se rezagan con 0 puntos. España venció 4 a 1 a Paraguay y Japón le ganó 1 a 0 a Estados Unidos. Y finalmente tenemos el grupo D, compuesto por China, Alemania, Haití y Nigeria. Aquí vemos que China y Alemania son punteros con 3 puntos cada uno, Alemania venció 1 a 0 a Nigeria y por otro lado China, la República Popular de China venció 2 a 1 a Haití. Bueno, pues voy a seguirles informando del Mundial Femenil Sub-20 2018 en Francia, ya que los medios de comunicación tradicionales no lo hacen, y bueno, pues yo soy Alfredo Mata, por favor suscribanse si no lo han hecho y compartan la nota en sus redes sociales. Que tengan buena noche y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!